Si, mira, me siento suave, me siento rico Y cuando suena el majime yo me exito Ya huyo la luna como un lobito Y se prepara el corazoncito Me siento suave, me siento rico Y cuando suena el majime yo me exito Ya huyo la luna como un lobito Se prepara el corazoncito Me siento suave, me siento rico Y cuando suena el majime yo me exito Y ahora, y ahora